Un último minuto, estas imágenes son en vivo en Javier Prado, en este puente se registra un incendio en uno de los puentes peatonales de la vía expresa, lo que varias personas han escrito a través de nuestro WhatsApp y redes sociales es que al inicio pensaban que se trataba de una quema de basura, pero al parecer son las barandas las que estarían quemadas. Así que tomen sus precauciones, esto está entre Santa Catalina y Corpac, en el límite de San Isidro con la victoria, ya tenemos entendido que los bomberos están en camino para atender esta emergencia, no es un vehículo, son las barandas, las barandas del puente, por lo que al parecer habría sido un incendio provocado. Bien, estaremos esperando información oficial de quienes lleguen a esta zona, porque lo que vemos es que están en las barandas que justo van con el área verde de este puente peatonal, lo que ha hecho que por supuesto el fuego se extienda un poco más. Vean ustedes las imágenes, cuando pasa del otro lado, ahí se ve claramente el fuego que está apoderándose por completo de esta parte, de la baranda, de las escaleras de subida de este puente peatonal. Esto está entre la victoria y San Isidro. Nuestro reportero está en camino, intentaremos tener información de este último minuto y de las autoridades también, bomberos de la municipalidad de la victoria y de la municipalidad de Lima también luego de la evaluación de daños. 9 y ya con 23 de la mañana.